En bola 8 la conocí, bailando, freaky, whining on me Y es una peligrosa pero me gustan así, una bichota peliroja y ella solo para mi Chuta, en bola 8 la conocí, bailando, freaky, whining on me Y es una peligrosa pero me gustan así, una bichota peliroja y ella solo para mi Yali wine slow, man them, give her a twill, Yali get low, a ti te gusta, I can tell Shooties looking in my eyes, trying to put me in a spell, thick fires, brown eyes, mami como tú tampeo Also one two step, do a spinner, ya dice que ten un nombre, but I don't see a ring Mira mami soy de una, I'm just trying to do my ting, if you ain't my girl there's no way I'm buying you a drink That's a fact, you have a man, yeah you're on man, mira here's a L look, you can go and hold that No tengo tiempo, lo siento y nunca me arrepiento, yo I'm just here for the vibe 100% Chuta, en bola 8 la conocí, bailando, freaky, whining on me Y es una peligrosa pero me gustan así, una bichota peliroja y ella solo para mi Chuta, en bola 8 la conocí, bailando, freaky, whining on me Y es una peligrosa pero me gustan así, una bichota peliroja y ella solo para mi Doble 07, I feel like James Bond, moñando con mi chica, bailando reggaeton Tiki taka, ping pong, chipando el pompón, y cuando se menea, se menea con sazón Y cuando cha perrea, cha perrea con pasión, chica chula, hoy enséñame what you're on Ecuatoriana y Iguayaca, se pone friquitona cuando se pone borracha, me gusta esta huambra Muñequita, ven aquí, una vueltita Cause there's some things I wanna see, catch me, chillin' at my table Well, I need VIP, sip from Black Lake, ooh, aguardiente on deck Four tonums in my pocket, cause I like safe sex Four G's, man's blessed from food on my neck If a queen wants to dance with me, say less Mercado's got a patent though If we need another bottle, la botella viene rápido Blanco y negro como un clásico Y la nena es natural, nada de plástico Tiene carnecitas en all the right places Guapa las amiguitas and none of them are taken Single, ready to mingle, they make it chico Pa' arriba, pa' bajo, por aquí we keep it simple En bola 8 la conocí, bailando, friki, whining on me Y es una peligrosa pero me gustan así Una bichota peli roja y ella solo para mi Chuta, en bola 8 la conocí Bailando, friki, whining on me Y es una peligrosa pero me gustan así Una bichota peli roja y ella solo para mi Pa' arriba, arriba, arriba Hey, hombo Cheeees Una bichota peli roja How's that? How's that? Una bichota peli roja y ella solo para tu madre y tu papá Yeah, yeah, what? He's back I'm back my people, I'm back And just to let you know, tune in to the Warren and Patrick show Nah, okay Oh, you take it I'm kind now Yeah, love you too What? I'm giving a promo to the...